Las regiones avanzan de la mano del Gobierno Nacional para garantizar la prestación del servicio educativo a través del trabajo en casa y adelanta una planeación cuidadosa de un retorno gradual a las aulas bajo el esquema de alternancia. Desde el municipio de Itagüí, la Administración Municipal, la Secretaría de Educación, las 24 instituciones educativas del sistema oficial de Itagüí, pues desde un inicio, en aquel marzo, venimos preparándonos y atendiendo a nuestros estudiantes para su trabajo en casa y desde la casa de nuestros maestros. En Pereira nos estamos preparando para el retorno progresivo, gradual y en alternancia a las aulas. Sabemos que no todas las instituciones educativas y que no toda la población escolar tendrá la posibilidad de retornar a la escuela. Por eso, mantendremos todos los medios que hemos puesto a disposición de la educación para continuar formando desde el hogar. Atendiendo a las condiciones que nos ha generado la pandemia y con la posibilidad de la alternancia próximamente, hemos venido trazando ya un plan de trabajo en nuestra institución que tiene que ver con todas las medidas que se deben tomar para este caso de la alternancia. Nosotros estamos trabajando hoy por hoy con el 100% de nuestros muchachos y en la alternancia ya tenemos nosotros ubicado todo el tema de calendario, de medidas y demás. Aquí hay que dar un parte de tranquilidad a nuestros padres de familia porque no son decisiones que se van a tomar arbitrariamente, son decisiones que tienen que ser concertadas y consensuadas fundamentalmente con ustedes, padres de familia. Estos lineamientos se nos convierten en una herramienta muy válida para que nosotros, como siempre lo hemos hecho, bajo la responsabilidad, objetividad, con la confianza que debemos también entregar a la comunidad educativa, podamos hacer una planeación y un alistamiento objetivo con nuestra realidad. Venimos recorriendo el camino para preparar a nuestras instituciones educativas para trabajar en una alternancia, alternancia que se dará cuando las condiciones sanitarias de la pandemia así lo determinen, como lo ha dicho el mismo gobierno nacional y las condiciones de bioseguridad en cada una de nuestras escuelas dispuestas para recibir a nuestros estudiantes. En aquellas instituciones donde podemos retornar a las aulas garantizaremos las condiciones de bioseguridad para que nadie esté en riesgo. También es importante ver que estamos haciendo unas encuestas con padres de familia porque ellos también tienen la palabra para esta decisión y por ello estamos generando todos esos mecanismos que posibiliten el regreso de nuestros muchachos en una forma alternada a nuestro colegio. Esa es la invitación, que trabajemos con toda la comunidad educativa en los contextos y en las realidades que ofrecen nuestras comunidades educativas.